Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, aunque bueno, hoy, siendo la hora que oye, como veis, casi la una menos cuarto de la mañana de la noche, de lunes uno al martes dos, y el tema que vamos a tratar, pues, esto de la bienvenida y algo protocolario, ¿no? Estaba viendo atletismo ahora en televisión, hice un poco de zapping y caí en la cadena de 24 horas de televisión española y estaba dando, bueno, pues un dato que ya estos días me estaba poniendo los pelos de punta y yo creo que a todas las personas normales de este país y de esta sociedad humana en 2022 debería ser algo que nos conmoviese, ¿no? Que nos perturbase, cuanto menos, ¿no? Y no hay otra cosa más que el montón de compatriotas de mujeres que están siendo agredidas con pinchazos, pues empezó todo, pues, en San Fermín y, bueno, pues, ya raro día la fiesta, la discoteca, la fiesta de Prado o la festividad en la que no hay una, dos o tres mujeres que son, pues, agredidas de esta manera, ¿no? Y cuando lleguen temprano o cuando van pronto a la casa de socorro, podemos decir, o al ambulatorio, ellos hacen, pues, suelen detectar, pues, drogues de sumisión y, por ejemplo, en el último caso que les comentaba hoy de una nena de 13 años aquí en Asturias que apareció éstasis líquido, no es una nena de 13 años, ¿no? Yo, que me dedico a la enseñanza, muchas veces digo, tanto a mis alumnos como a mis alumnas que no dejen el vaso fuera de su punto de vista, de su vista, y que si marchen a algún sitio que lo lleven con ellos, ¿no? Porque no sabes lo que te pongo a echar allá, ¿no? Son generalmente drogas que no tienen sabor y que luego, pues, terminen en muchos tipos de agresiones, en muchos casos violencias sexuales o atracos o como pierdes, digamos, la capacidad de decidir, pues, te pueden marchar con el dinero que tienes en la tarjeta, ¿no? A mí esto me pone muy triste, muy cabreado, porque después de lo que estamos sufriendo, de la violencia, de la violencia social, del periodo de tragedia pandémica en el que se decía que nos estaba sacando todo lo bueno, sí, parece que lo sacó todo y está dejándolo malo, ¿no? Por eso nos encontramos con esta serie de delitos. Y solo espero que quienes hacen este tipo de acciones, los delincuentes, cuando se les cace, pues, todo el peso de la ley caiga sobre ellos porque nadie puede, ni está permitido, el que se cometan este tipo de delitos que, hasta cierto punto, son delitos de lesa humanidad contra las personas que lo sufren, que en este caso son mujeres. Bueno, pues, veréis seguramente el vídeo mañana, porque, ya os digo, son la una menos cuarto de la mañana. Como siempre, gracias por vuestra presencia. Podéis hacer con el vídeo lo que queráis porque se edita bajo licencia gratis comos. Y hasta la próxima. Un abrazo.